Te dedico esta canción Con el amor que te tengo Y pide en mi corazón Pa' que veas cuánto te quiero Tu cariño y mi querer No separa la distancia Te adoro mucho mujer Y eres mi única esperanza Yo no sé qué haré sin ti Tu ausencia me va a matar Y que tú me haces sufrir Ya no quiero más llorar Cuando el amor es verdad Nada importa la distancia Te amo con sinceridad Pues tengo en ti fe y confianza Cuando escuches mi canción Piensa que te adoro yo Que te canto con pasión Y no me olvides por Dios Yo no sé qué haré sin ti Tu ausencia me va a matar Y que tú me haces sufrir Ya no quiero más llorar Y que tú me haces sufrir 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 Y que tú me haces sufrir